El oficial de cumplimiento es el encargado de liderar la implementación del programa en las instituciones públicas conforme el plan de acción en conjunto con los actores internos, así como también generar una cultura de prevención de riesgos en la institución asignada. Como oficial de cumplimiento, mi rol en INABE es gestionar que las compras se enfoquen dentro del monitoreo del cumplimiento de las obligaciones legales y regulatorias vigentes en todas las etapas del proceso de contratación. Presentar reportes e informes de cumplimiento sobre la gestión del marco de implementación del programa. También desarrollar la debida diligencia a los actores internos con vinculación en el proceso de contratación y apoyo a la debida diligencia a los oferentes y proveedores de INABE. Impulsar la creación de políticas orientadas a la gestión de riesgos, conflictos de interés, ética e integridad y otras funciones inherentes contempladas en la resolución PNP 03-2022 sobre el programa de cumplimiento en las contrataciones públicas. Música 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 Música